de entrada voy a hacerle promoción al libro que debemos publicar, entonces aquí para que lo visualicen. Bueno, les decía, creo que esta es la indicación técnica, ¿sí? Vamos a hacer este radio aquí, muy bien, muy bien. Tengo este pasito acá, este pasito acá. Hago una explicación, es que vamos, después todo lo que hagamos en el coloque, porque esta filmación se va a poner a través de la web, porque hay muchas escuelas y facultades de bibliotecología que quieren conocer lo que hacemos. No hicimos transmisión por streaming, porque el streaming tiene un peligro y es que si se cae la conexión, no se cae, que está lenta. Entonces preferimos hacer toda la filmación para que en otros contextos conozcan lo que estemos haciendo. Entonces por eso va a estar así. Por eso cuando hagan preguntas vamos a tratar de pasar el micrófono o repetir la pregunta para que quede grabada. Muchas gracias. Como les decía, la profesora Natalia Quintero precisamente hoy sale para Perú-Cajamarca, ya hace un trabajo de campo, está realizando un estudio etnográfico y geográfico sobre la red de bibliotecas de Cajamarca-Perú, bibliotecas rurales, por eso pues no nos podía acompañar el día de hoy, pero también aquí hay personas que participaron en el proyecto, personas y estudiantes pertenecientes al semillero de investigación, pero también coordinadores de las bibliotecas que también estuvieron presentes en este proyecto, pues Juan Carlos Rave precisamente está aquí porque también participó. La presentación entonces tengo unos 15-20 minutos, aquí tengo el reloj, voy a estar muy pendiente de ese reloj y la idea pues entonces es que, digamos que estos fueron como uno de los productos de la investigación, este barrio, perdón, este libro que tienen acá al frente, también está en formato digital, sería posiblemente decirle también que ustedes lo conocieran, enviarles pues a sus correos esta investigación y acaba de salir publicado el artículo que precisamente pues es como la base de esta presentación y allí tratamos de resumir y de contar cómo fue que hicimos este proyecto y cuáles fueron entonces los resultados más importantes y una especie como de discusiones y conclusiones que pudimos construir colectivamente del proyecto Barrio y Biboteca. Tres momentos entonces de la presentación, un primer momento vamos a hablar sobre esa metodología, cómo lo construimos, cuáles fueron nuestros objetivos, las fuentes, utilizamos un segundo momento que llamo Barrio, relatos y bibliotecas donde están los resultados más importantes y un momento final, las reflexiones finales donde están como las conclusiones y esas apuestas pues que uno pues como investigador tiene a la hora puede analizar una temática en particular. Bien, es importante mencionar lo siguiente y es que este proyecto de investigación surge, nos invitan a la Escuela Interamericana de Bibliotecología a participar de este proyecto porque este proyecto es financiado por Iber Bibliotecas. Iber Bibliotecas es una institución intergubernamental donde participan distintas ciudades y distintos países y invitan a la escuela a participar porque ven un aliado importante que puede entonces a partir de su saber, de su conocimiento, a partir de ese conocimiento acumulado que hay dar cuenta precisamente como esas memorias y esa historia de las bibliotecas populares y comunitarias y comunitarias de esta zona. Entonces nos invitan a participar, entonces aquí también en este equipo me integran el sistema de bibliotecas, la biblioteca Sembrando Futuro que también está en esta zona, también me integran cuatro más o menos y el grupo y el semillero de investigación. Entonces esta investigación fue una construcción colectiva, los objetivos, los diseñamos todos y en particular lo diseñamos con los bibliotecarios. Entonces yo creo que ese es como una especie como de acento que tiene la investigación y es que tanto la metodología como los objetivos fue una construcción colectiva. Entonces queríamos hacer, construir las memorias de estas bibliotecas. Seleccionamos 18 bibliotecas de esa zona y lo que queríamos hacer es esa memoria histórica de cada una de esas bibliotecas. También entonces nos hicimos estas preguntas de investigación, y la pregunta ahí central es cómo incide el barrio en la construcción de la biblioteca y cómo la biblioteca incide en la construcción de ese barrio. Por lo tanto entonces no es solamente un barrio en términos geográficos, físicos, sino las personas que están allí. Quién fueron los líderes que las originaron, cómo esa biblioteca terminal ayuda a construir esos liderazgos, qué memorias agencian esas bibliotecas, qué espacios de encuentro también empiezan a construir esas bibliotecas en esos barrios. Queríamos mirar entonces cuál es esa incidencia, cuál es la recordación que tienen las personas de esas bibliotecas que están en esos barrios. Estas son como las preguntas centrales. Esto de quiénes participaron ya, poco lo dije. Estas son las personas que participaron en este proyecto. Las personas que ven allí, Rosita, Gloria, son bibliotecarios de estas bibliotecas y con ellas entonces construimos tanto los objetivos, la metodología como los instrumentos de investigación. Hicimos un ejercicio que llamaba el Museo del Bibliotecario. Allí precisamente pudimos reconocer ellos qué es lo que querían con esta investigación. Porque uno como investigador entonces tiene la pregunta, tiene el objetivo, pero la idea era ese interés que también tiene la academia, que tenía el sistema de bibliotecas y en general y ver bibliotecas, pues mirar si esos intereses que nosotros tenemos, si se corresponden con los intereses que tienen las comunidades. Y entonces ahí los objetivos se empiezan a variar, se empiezan a modificar, se empiezan a transformar. Y eso precisamente es una coproducción de conocimiento. Entonces, líderes y lideresas de los lugares del barrio, usuarios, visitantes y lectores, el nuevo sistema de bibliotecas, el semillero de investigación con sus estudiantes, qué conocimientos tienen, qué intereses también tienen los estudiantes. La Corporación de los Hermano Futuro, quién fue la persona que fue la institución que recibió el dinero de ir a la biblioteca, no fue ni el sistema de bibliotecas, ni fue el SISIM, sino que fueron ellos y eso también es importante. Eso también es fundamental porque eso también deja una capacidad instalada, deja memoria, historia, de gestión de proyectos de carácter internacional. Y bien, esto es entonces como esas fuentes de información, esos participantes que incidieron en estas memorias. ¿Por qué es trazada iguana? Precisamente porque esa iguana, pues les preguntamos cuáles son esos objetos, lugares importantes para esa biblioteca. Esa iguana representa el parque de las iguanas que está muy cerca a una de las bibliotecas. Para ellos, ese parque, esas iguanas, pues es un objeto de recordación muy importante. Es decir, es fundamental ese sitio, ese lugar, para la historia de ese barrio. Entonces, habían objetos que ellos entonces seleccionaban y a partir de eso querían contar su historia de los barrios, pero también la incidencia o la relación que existe entre esos lugares y la construcción de la biblioteca. Entonces, las personas y los bibliotecarios fueron nuestra fuente principal, pero es extraño también porque cuando también eran fuentes de información contaban la historia de sus barrios, también ellos producían el conocimiento. Entonces, en este libro precisamente está eso, son distintas memorias. Es la historia que cuenta el investigador, el estudiante de bibliotecología que cuenta la historia de esa biblioteca, pero también es el bibliotecario que cuenta su propia historia. Aquí en este libro están todas esas memorias. También la fotografía fue una fuente importante para nosotros construir esas memorias. Ellos hacían una selección de las fotografías que les permitían narrar su historia. Están los objetos, están ellos, pero también entonces están esas fotografías, esos registros gráficos, esos documentos que también hacen parte de su historia y su memoria. La metodología, podemos decir que es una metodología desde abajo, la coproducción de conocimiento, ese fue el enfoque. Uno, pues como investigador, siempre está mirando cuál es la metodología más adecuada para trabajar dependiendo las circunstancias, ¿cierto? Un nuevo investigador tiene que ser demasiado flexible a la hora de encarar un objeto de análisis, o en este caso los sujetos de investigación, ¿cierto? No puede uno ir con todas las metodologías a abordar unos ciertos objetos. En este caso, como era coproducción de conocimiento, había entonces que utilizar la metodología que se ha llamado metodología desde abajo. Esta metodología exige entonces una sensibilidad, una ética, una estética, porque precisamente estamos trabajando con las poblaciones, estamos tratando de darle sentido a las acciones, a las actuaciones de los bibliotecarios, ¿cierto? No vamos a llegar a valorar si es bueno o malo como lo hacen, sino que lo que tenemos que llegar es a dar sentido a lo que esos bibliotecarios hacen. Eso es, eso uno parte de un principio epistemológico y teórico, y es que eso que ellos están haciendo es significativo, es importante, es valioso. Bien, nuestras estrategias metodológicas fueron estas, pronto ahí ahorita, Juan Carlos, si recuerdas, otras que utilizamos, pero la central fue las tertulias, ¿cierto? No fue esa entrevista conducida, sino que lo que hacíamos con los usuarios, con los bibliotecarios, en cada una de las bibliotecas, era conversar, poner una pregunta y a partir de eso entonces construir esas memorias. Fue un momento muy importante porque muchas personas no sabían reunirlo hace muchos años, entonces también hubo un momento como de volver a recapitular y cómo fue que se originaron las bibliotecas, qué fue lo que hicieron, a veces se dedicaban más a hablar entre ellos que a responder a las preguntas y a la misma tertulia, en fin, esa fue la estrategia más importante. Los recorridos barriales, o sea, cartografía social, mapas andantes, ¿cierto? Ir a los distintos lugares y que nos mostraran cómo este lugar fue creado en el barrio, qué relacionado entre ese lugar y la biblioteca, en fin, entrevistas a profundidad, sentidos de lugares, objetos de la memoria, eso que les decía ahorita de La Igualda, del parque de La Igualda, en fin, y otros lugares. Líneas de tiempo para poder mirar como una historia de las bibliotecas, cuándo fueron creadas, cuándo se cerraron, y reuniones temáticas entre los investigadores. Esos encuentros temáticos, que los llamamos también como encuentros en los informes de investigación, era precisamente para poder decir, bueno, cómo vamos a escribir esto, qué es lo que vamos a hacer, entonces también es una estrategia. Los momentos, construcción colectiva de la metodología, fase de recolección de la memoria, escritura y diseño de soportes físicos de la memoria. No solamente queríamos producir un libro, no solamente queríamos hacer un artículo, sino que también ellos veían la necesidad de que les quedara algo, ¿cierto? Que les quedara algo. Y ahí entonces se hizo un diseño de unos objetos de la memoria donde ellos pudieran poner las cosas que quisieran dividir. Digamos un caso, uno había, Viviana, yo creo que estuviese en esa biblioteca en la calle, ¿cierto? Y ellos querían que el proyecto les dejara un objeto, un carro, para poder poner los libros allí y llevarlos a otros barros. Entonces había que diseñar un objeto que permitiera eso. Cosas así, con las 14 bibliotecas. Estas son las bibliotecas pues que trabajamos, como ven, es un lugar donde hay muchas bibliotecas, bibliotecas populares, bibliotecas públicas, y eso pues porque aquí no están registradas bibliotecas académicas, pero es un lugar donde hay muchas bibliotecas académicas, del TN, del Pascual Bravo, en fin, ¿cierto? Es un desarrollo bibliotecario bastante grande. Aquí meten las escolares ahí, uno podría tener como una cartografía desde las bibliotecas de estos lugares. Están por una línea de tiempo. Miren que desde los 60 empieza a haber presencia de bibliotecas populares en estos lugares. Más o menos contábamos, yo no sé si estoy mal ahí, es como 45 bibliotecas que han existido desde los 60 hasta más o menos en 2016, 2015. En estos momentos podemos contar entre bibliotecas públicas populares, unas 18 bibliotecas, más o menos. Pero miren que han existido muchas, se han desaparecido, se han creado, y ese fenómeno que es bastante particular. Se crean, nacen, se crean, nacen. ¿Por qué? Porque también como el territorio es diverso, plural, se mueve y también que se mueven las bibliotecas. ¿Qué cosas encontramos en eso? Lo primero es que efectivamente hay una gran conexión entre el desarrollo barrial y la construcción de las bibliotecas. Es decir, lo que nosotros podemos encontrar es que las bibliotecas son importantes, son lugares que tienen sentido para las personas. Es decir, no son lugares que se utiliza el paisaje, es cierto, que no son vistos como buenos, que sirven, sino que son útiles en la sociedad, son útiles para las comunidades. Eso lo decían en sus testimonios. También es bastante importante porque las bibliotecas populares cuando surgen allí, vienen siendo influenciadas por un gran movimiento de la iglesia, que es la teología de la liberación, ¿cierto? Y todas estas tipo de consignas que en los 60, en los 70 se estaban dando en los barrios, ¿verdad? Que muchas de estas bibliotecas se crean precisamente como una herramienta que surge de esas grandes ideas que ven en esos momentos. Surgen como una respuesta a una ausencia cultural, a una ausencia estatal, a tratar por lo menos si no hubo un estado de bienestar en Colombia, de cómo las poblaciones se podrían en un mismo dar su bienestar a partir de la cultura y de la educación. Es extraño que este lugar tenga tantas bibliotecas, tantas bibliotecas, pero también coinciden donde es un lugar donde existen tantos obreros sindicalizados y que tenían cierta medida como resuelto a veces entre comillas su situación económica. Entonces, ya no solamente en el asunto laboral, sino que necesitan también espacios de esparcimiento, ¿cierto? Culturales. Eso también podría uno decir que porque explica por qué se crean tantas bibliotecas en este lugar. La biblioteca como posibilidad y refugio. Posibilidad y refugio. Las personas hablan de que la biblioteca les permiten ser. Y son un refugio porque fueron contenedores de esa conflictividad, ¿cierto? De esa violencia exacerbada que se dieron también en ciertos lugares de la Comuna 5, 6 y 7. Entonces, eran considerados como lugares donde no pasaban las balas, ¿cierto? Es decir, eran como ese lugar donde no llegaban los actores armados. Entonces, también pudimos encontrar eso. También era la cuna de la formación de líderes barriales, de líderes sociales que luego llegan a otras corporaciones, llegan a ser parte de la universidad. Entonces, también eso fue importante. Esto fueron como las reflexiones finales después de este trabajo. Esta es como la apuesta del investigador. Es decir, después de uno mostrar los resultados y con cierta objetividad que dicen las fuentes, uno dice, listo. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Lo que decimos es que es fundamental que las bibliotecas populares y comunitarias reabren los vínculos entre ideales populares. Yo considero, y además porque hago parte de la red de bibliotecas populares de Antioquia, que todavía ese ideal popular, comunitario, todavía sirve. Todavía sirve precisamente como para darle aliento y esperanza a las bibliotecas populares y comunitarias. Ese ideal todavía no es un escaluco, ni mucho menos, sino que esos ideales lo que permiten es una filiación entre bibliotecas y comunidad, vecinos. Y es a partir de eso que yo creo que podemos continuar con un desarrollo bibliotecario popular y comunitario para Medellín. también aquí es importante que las bibliotecas y los lugares, que son los espacios físicos que son las bibliotecas, también puede ser como una especie de contenedora a un avance también donde la sociedad ya no considera los lugares como las bibliotecas como importantes. A ver, las bibliotecas populares y comunitarias suelen ser como una especie de contenedor ante una sociedad de cambio, donde una sociedad donde esos lugares, espacios donde se reúnen las personas, no les parece importante. Entonces, el barrio y la biblioteca son lugares donde está constantemente la memoria construyéndose. Y por lo tanto, que las personas tengan un sentido del lugar y se quieran quedar en esos barrios. Y un asunto que decimos ahí también en el artículo es que es importante que estos proyectos sean creados con entusiasmo, con optimismo, con esperanza. Porque yo creo que también es un momento en el cual reina también el miedo, la asesora, la incertidumbre, donde no confiamos en los proyectos. Y lo que uno ve en los bibliotecas populares, cuando se reúnen cada mes, cada 15 días, a pensar en sus bibliotecas, es que ellos hacen las cosas pensando en que sirven para algo, que son útiles y que eso es un espacio de esperanza para las comunidades. Muchas gracias. ¿Preguntas? Para las preguntas, si quieren pueden pasar acá o la hacen tú y nosotros la repetimos para el audio. Mejor si pasan acá o si quedan. Pues luego de terminada la investigación, ¿qué impacto positivo o negativo tuvo esta en las bibliotecas donde se realizó? ¿Qué procesos se fortalecieron? ¿Qué cambios surgieron luego de que haya culminado? Bueno, no tengo pues como un seguimiento, cosa pues que no debería uno hacer como investigador, sino pues tratar como de ver esto, qué impactos tuvo. Pero me parece, y él le pediría la ayuda a Juan Camilo, y es que creo que la mesa de bibliotecas, que es un espacio donde concluyen las bibliotecas populares y comunitarias y las bibliotecas públicas de este lugar, se ha venido fortaleciendo porque la experiencia de trabajar juntos, ¿cierto? Eso es importantísimo, es decir, aquí trabajamos juntos, se crearon lazos de confianza, de trabajo colaborativo, de que podíamos hacer cosas y materializarlas. Pequeños proyectos donde uno dice, ese esfuerzo y eso que estoy viendo allá fue producto de que yo lo hice. Y eso me parece que lo que hace es decir, si bien yo logramos las grandes transformaciones, yo no creo pues que las bibliotecas quieran, esas grandes transformaciones, estamos diciendo que podemos trabajar juntos, de que tenemos confianza, de que sí unimos esfuerzos y reconocemos los saberes de cada uno, pues yo creo que podemos hacer cosas interesantes en estos territorios. Entonces me parece que la mesa, esta mesa, se ha venido fortaleciendo precisamente porque este proyecto se pudo llevar a cabo, se realizó, fue exitoso. Eso podría ser como uno de los, como los impactos como más importante, pero ¿cuál de todos puede hacer algún comentario sobre eso? Gracias, buenos días. Bueno, yo creo que hay algo muy fundamental también, que yo creo que aparte, pues de ver tangiblemente un fortalecido escenario como la mesa de bibliotecas, que básicamente surgió con decir, vamos a sentarnos los bibliotecarios de la zona, a conversar, a contarnos qué hacemos, a fortalecer los poderes bibliotecarios en la zona noroccidental, fue muy significativo y cuando nos pensamos un proyecto de memoria para presentarlo a Iberbibliotecas, tuvo que ver por cuál es la reflexión que tiene que tener el bibliotecario popular o comunitario, ellos no, si bien creo que para la bibliotecología no hay una diferenciación entre ambos conceptos, nosotros los nombramos por, digamos, respeto a como ellos se nombran, ellos se nombran como populares y otras se nombran como comunitarias, yo creo que era que ese ejercicio de memoria les permitiera reflexionar sobre el rol que estaba teniendo hoy en día la biblioteca comunitaria, cierto, y era que nos estábamos encontrando unos espacios que están apropiados por la Junta de Acción Comunal, cierto, donde las personas, muchas de las personas de la comunidad no entraban porque lo veían como una oficina, cierto, entonces era el espacio bibliotecario, pues el lugar y lo primero que aparecía era la secretaria, el presidente de la Junta de Acción Comunal y casi que una prohibición muchas veces o unas dificultades para generar un servicio de acceso a todo el mundo y todo el tiempo permanentemente, entonces creíamos que un ejercicio de memoria permitía pensar, reflexionar, revisar a través del tiempo cuáles habían sido esos elementos y esas bases que habían permitido que estas bibliotecas estuvieran en el territorio, un ejercicio de memoria pues en la tertulia de la biblioteca Tejelo por ejemplo, donde Jaime mencionaba que ahí que era cerquita al parque de las iguanas como objeto fundamental, era pensar que toda la movilización y toda la fuerza que tuvo la biblioteca estaba ligada a procesos de participación juvenil, cierto, y motivada por unos asuntos de resistencia, ligados al arte, ligados digamos a la conmemoración, cierto, de ciertos hitos culturales en el territorio, entonces era un lugar de movilización y de participación política frente a reivindicar elementos importantes para la calidad de vida y el desarrollo local en los territorios, cierto, entonces cuando uno hace esos ejercicios y el bibliotecario logra ver que eso era lo que estaba sucediendo y eso era lo que permitió que esta biblioteca estuviera acá, la pregunta hoy en día y en el presente es bueno, ¿qué pasa? ¿y dónde está el joven? al frente de una iglesia de la biblioteca Tejelo y todos los jóvenes están en la iglesia, cierto, hay unos clubes juveniles potentes en la iglesia y en la biblioteca no llegan, cierto, ¿qué pasa ahí? entonces cuando nos pensamos un asunto de memoria pues hacer este ejercicio de la memoria, pensarnos también el presente y los retos que tenía la biblioteca en el futuro y en un contexto como Medellín lo tiene hoy en día, entonces creo que es parte como de la reflexión. listo listo, listo me ha llamado mucho la atención de esta experiencia investigativa una cosa y que quiero ponerla ya del lado de uno de los constructores del proyecto que está vivo acá, presente acá y es que fueron, si mal no me equivoco, tres investigadores desde la escuela, una socióloga de la universidad, nueve estudiantes nuestros de la universidad y el libro es un montón de voces, de bibliotecarios, de usuarios, pero ahí es donde quiero resaltar y preguntar la voz también de nuestros estudiantes como investigadores, yo quiero preguntarle a los estudiantes que participaron en este proyecto y están acá, que nos cuenten un poco de qué representó para ellos en su experiencia formativa vivir ese proyecto. Tenemos acá el dios cronos acá en la… Sí, uno, uno de manera corta, quien quiere… Desde aquí, así es lo que… Ya no dio la pregunta, pero igual fue la primera experiencia que tuvimos muchos, Edward por ejemplo al primer semestre cuando la hicimos y pues aventurarse como a recoger toda la información, a darse cuenta a unos agentes cómo se está, cómo es que ha sido la biblioteca en esos territorios, muchos eran de allá también desconocidas la historia y nos pusieron muchas preguntas, como qué vamos a hacer con todo esto y por eso la pregunta. Bueno, listo, vamos a reflexionar, vemos que hay carencias, vemos que nosotros tampoco estamos haciendo como un relevo generacional, como nosotros que ya estamos más pelados, estamos fortaleciendo esos procesos y después de esto, después de esto qué, o sea, vamos a reflexionar por cómo vamos a hacer para integrarnos y nos surgían muchas dudas desde la escuela, nosotros veíamos que en la escuela como estudiantes no estábamos teniendo como procesos de acercamiento y gracias a esa experiencia es que surgieron nuestras niñitas también a bibliotecas populares, a vincularnos más con el FOA, a hacer como más trabajo allá afuera, y eso vemos que es bastante útil, es un montón de veces. que es un montón de veces. ¿Qué es lo que es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa y lo que pasa aquí? Sí. 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 Primero, su cobertura, yo creo que esto es una zona, habría que hacer entonces un ejercicio también de memorias en Medellín en particular y buscar también como las conexiones que hay entre zonas y zonas sobre el movimiento bibliotecario popular de Medellín, yo creo que eso es un tema que también quedó ahí, hay que hacerlo, hay que hacer ese trabajo. Creo que otro de los aspectos que quedaron allí es que cada una de estas bibliotecas tiene unas maneras de proceder su desarrollo y sus proyecciones. Yo creo que también nos faltó en este trabajo, y es una pregunta, es como cuáles son los horizontes de desarrollo, de proyección que tienen cada una de estas bibliotecas y por lo tanto mirar si cada una de esas soluciones de desarrollo pueden concluir en uno común, ¿cierto? Sí o no, porque yo creo que eso no se ha dicho. Hacemos planeaciones estratégicas, pero mucho más como el de arriba, ¿cierto? Creyendo nosotros, ¿qué es lo que ellos, qué es lo que deberían de ser? Pero yo creo que falta más preguntarles a ellos cuál, ¿qué es lo que quieren y a cuánto tiempo? Yo creo que ese es un asunto urgente que tienen las bibliotecas para poder trazar luego eso, las políticas públicas y cómo el Estado presente puede ayudar a intervenir en esa planificación. Es decir, una planificación más desde abajo. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres decir?